Por los puntos A, B y C pasa un plano. Hallar su ecuación vectorial. Primero vamos a dibujar por acá el A, por acá que esté el B y por acá está el C. Estos entonces son los vectores que determinan el plano. Ahora lo vamos a hallar. Primero, hallaremos el vector AB. Ahora vamos a hallar el vector AC. ¿Cómo se hallan estos vectores a través de puntos? Solamente restando. Acá, el B menos A. Siempre primero se coloca el último. Así que sería B menos A. Por acá sería C menos A. Listo. Ahora vamos a restar. Primero vamos a restar B menos A. A cada coordenada del B le voy a restar la coordenada respectiva del A. Primero, menos 3 menos el 1 que está acá. Sería menos 4. Menos 4 por acá. Ahora la segunda coordenada. Al 4 le voy a restar este menos 3. O sea, va a ser 4 menos ese menos 3. Menos por menos es más. Así que va a ser 4 más 3 que es 7. Así que viene 7 por acá. Ahora la tercera coordenada. Menos 5 le voy a restar el 4. Menos 5 menos 4 sería menos 9. Menos 9 por acá. Ahora el otro vector. C menos A. Vamos a restar a cada coordenada del C le voy a restar la coordenada del A. 3 menos 1, 2. Ahora la segunda. 5 menos menos 3. ¿Cómo sería? 5 menos ese menos 3. Menos por menos más. O sea, 5 más 3 que sería 8. 8 por acá. Ahora la tercera coordenada. 2 menos 4. Menos 2, ¿verdad? Listo. Ya tenemos entonces estos dos vectores que determinan al plano. Así que por acá vamos a colocar esa ecuación vectorial. Primero se coloca el X, Y, Z. Igual. Ahora un punto de paso. Cualquiera de estos puntos. A ver, me gusta más el A. Entonces va ese punto A que es 1, menos 3, 4. Ahora vienen los dos vectores que hemos encontrado. Cada uno primero con una constante. Por ejemplo, acá la constante R. Multiplica a este primero. Al menos 4, 7, menos 9. Más. Acá no alcanza espacio, pero es seguido. Colocamos el S. El escalar S. Y acá viene el otro vector. 2, 8, menos 2. Ya está. Entonces esta sería la ecuación del plano vectorial. Por acá continúa. ¿De acuerdo? Donde R y S pertenecen a los números reales. Listo. Con esto recién termina la ecuación del plano vectorial. Fin. Con esto recién termina la ecuación del plano vectorial. La ecuación del plano.